Esta es la casa de Ana Alfaro, está a punto de caer sobre una cárcava que se formó a un costado de la misma, por lo que ha tenido que abandonarla y vivir donde una de sus vecinas. Esto en el polígono 5 de la segunda etapa de la colonia 10 de octubre en el municipio de San Marcos. Ella teme perder su vivienda por completo y pide ayuda a las autoridades. Esperamos que nos puedan dar una vivienda, porque esta es como dijo la alcaldía, que se podía abrir más, dijo. ¿Tienen miedo ustedes de que esto vaya creciendo? Sí, vaya a ser como dicen, que esto va caminando, caminando y no puede ser nada, dijo. ¿Cuándo fue que tuvieron ese problema ustedes con su vivienda? Hace ocho días, el lunes pasado fue. Ahí fue que me agarró la prisión y yo ya fui a llamar a una vecina a que viniera a ver, para que él hablara a algún familiar y le pudiera ayudar a él. ¿A sacar las cosas? Sí. Esta misma situación viven al menos 12 familias de la zona. Muchas de ellas ya han buscado un nuevo lugar donde vivir, pero otras como Ana o Rebeca no tienen los recursos económicos para evacuar, por lo que aseguran mantenerse vigilantes ante este problema. Y cuando se reportan lluvias de gran intensidad, Rebeca también busca refugio en la casa de uno de sus vecinos junto a sus hijos. Si usted mira hasta la mitad de la casa, está desocupada, porque prácticamente solo la visto yo con mis dos hijos. Entonces por temor ni nos quedamos aquí en la casa, esperando que alguien dé alguna solución, aparte de lo que nos dicen, que hay que esperar. Cuando llueve fuerte, pues nos quedamos de una vecina. Cuando ya vemos que baja un poquito el agua, pues salimos a ver, verdad, y a ver si no hay alguna novedad más, aparte de cómo está. Mencionan que las autoridades han llegado a verificar la problemática, pero aún no han iniciado los trabajos de mitigación, por lo que piden una pronta respuesta, pues día con día la cárcava incrementa de tamaño. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.